www.lomas.p ¡Gracias, Lomas! ¡Vamos! ¡Tefa y Luciana se enfrentan a la cuenta de... ¡Tres, dos, uno, va! ¡Vamos, Tefa, con todo, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos con todo! ¡Luciana! ¡Vamos, vamos! ¡Ven la primera en suspenderse! ¡Ahora viene Tefa! ¡Todos parejos hasta el momento! ¡Luciana y Tefa en el penúltimo club! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Tefa, vamos! ¡Vamos, Tefa, vamos! ¡Vamos, Tefa, vamos! ¡Más rápido, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ya desciende Tefa! ¡Va a sujetar la cinta roja! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Luciana, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tefa, Luciana! ¡Vamos! ¡Luciana! ¡Sí! ¡Campana! ¡Un ratito, un ratito! ¡Vamos a jugar el Q! ¡7 a 1! ¡Vamos a jugar el Q! ¿Cuánto y quién va? ¡Vamos a jugar el cubo por 10 puntos! De nuestro lado va Patricio Parodi. ¡Muy bien, 10 puntos va Patricio Parodi! ¡Patricio Parodi enfrenta a Pancho! ¡Va Pancho! ¡A Pancho! ¡A Pancho! ¡El Clásico del Pacífico! ¡El Clásico del Pacífico! ¡Por 10 puntos extra! ¡Se inicia a la cuenta de 3, 2, 1, va! ¡Dale, Pato! ¡Son 10 puntos, Pato! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, Patricio Parodi! ¡Dale, Pancho! ¡Vamos! ¡Dale, Pato! ¡Dale, Pato, vamos! ¡Duelo de Máquina! ¡Dale, vamos! ¡Dale, Pato! ¡El Pitbull y Patricio! ¡Dale, Pato, son 10 puntos, Pato! ¡Vamos, Pancho, rápido! ¡Empieza con la pelotita Patricio y el Pitbull! ¡Muy parejo en su momento! ¡Patricio y... ¡Pancho! ¡Vamos! ¡El Pitbull! ¡10 puntos! ¡Ya la tenía el Pato! ¡55 ayer! ¡Ya la tenía! ¡Bien, Pato! ¡Bien, Pancho! ¡Bien, bien, bien! ¡Pato e Ignacio! ¡No, Hugo e Ignacio! ¡A continuación! ¡Sí, Pato acaba de jugar! ¡Va, Hugo! ¡Hugo e Ignacio! ¡Dale, Hugo! ¡Dale, ah! ¡Hoy Austin, Pato y Pancho se verán las caras en la gran ciudad masculina del Circuito Ninja! ¡3, 2, 1, va! ¡Vamos, Ignacio! ¡Vamos! ¡Dale, Hugo! ¡Aquí se viene Hugo! ¡Eso, Hugo! ¡Los dos piecitos! ¡Aquí se viene Ignacio! ¡Sí! ¡Bien, Hugo! ¡Ultima pasada! ¡Y hoy para el Baby Hugo! ¡Sí! ¡Llegaron! ¡Ya sujetan la sienta, María! ¡Ya sujetan la sienta! ¡Dale! ¡Vamos, Ignacio! ¡Dale! ¡Dale, Hugo! ¡Dale! ¡Ignacio! ¡Y el Baby Hugo! ¡Va sacando ventaja el Baby Hugo! ¡Dale, Hugo! ¡El Baby! ¡Sí! ¡Campona! ¡Sí! ¡8 a 1! ¡Angie versus Alejandra! ¡Vamos! ¡Buena, Huguito! ¡Angie y Alejandra se enfrentan a la cuenta de... ¡3! ¡Vamos, Negra! ¡2! ¡Por ese mensaje, Negra! ¡1, 2! ¡Vamos, Dale! ¡Con todo! ¡Vamos! ¡Los patronos Alejandro Maygó! ¡Ale, dale! ¡Vamos! ¡Rera! ¡Egrita malita la risa! ¡Se enfrentan ahora! ¡Vale, vamos! ¡Va sacando ventaja lo patrono Alejandro Maygó! ¡Vamos, Negra! ¡Vamos, Dale! ¡Con todo! ¡Vamos! ¡Se recupera! ¡Apúrate, Negra! ¡Apúrate! ¡La patrona llegó primero! ¡Va a sujetar la cinta roja y empieza a jugar ahora con la pelotita! ¡Dale, dale! ¡Vamos con todo! ¡Dale, Negra, dale! ¡Eso, Negra! ¡Alejandra y Angie! ¡Vamos, Dale, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, dale, Ale! ¡Ventaja! ¡Ventaja para Alejandra! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Apúrate, Negra, dale! ¡Angie y Alejandra! ¡Sí! ¡Vamos, bien! ¡Campana! ¡Increíble! ¡Lo motivada! ¡Lo motivada que está! ¡Angie! ¡Nueve a uno! ¡Por Dios! ¡Vale, la mamá! ¡Emilio y Diego! ¡Vamos, vamos, Emilio! ¡Vamos! Este sábado, 16 a las 3 de la tarde tiene una cita junto a Cotex y nuestros guerreros en la ciudad de Arequipa, en el Mall Plaza. Solo lleva un empaque de cualquier producto Cotex y participa en un reto con Paloma y Mario Iribarren. ¡Tres! ¡Tres, dos, uno, va! ¡Vamos, vamos, Diego Alonso! ¡Vale, Emilio! ¡Emilio! ¡Sí! ¡Diego Alonso! ¡Vale, vamos! ¡Vamos, Emilio! ¡Vamos, Emilio! ¡Ahí! ¡Muy bien, Emilio! ¡Muy bien, Diego Alonso! ¡Apúrate, Emilio! ¡Tiene mejor pulso! ¡Llegó, Emilio! ¡Llegó, Diego Alonso! ¡Dale, Emilio, dale! ¡Le tiene pánico al nudo, Diego Alonso! ¡Vamos, Emilio! ¡Muy bien, Emilio! ¡Llegó, Emilio! ¡Llegó, Diego Alonso! ¡Vamos, Emilio, vamos! ¡Eso! ¡Emilio! ¡Campana! ¡Se acabó la competencia! ¡Diez a uno! ¡Para los guerreros! ¡Lanza el dado, Emilio! ¡Vamos, Emilio, y... ¡20! ¡Dale, Rafa, apúrate! ¡Rafael y Mario! ¡Más rápido, Cardoso! ¡Vamos, Mario, dale! ¡Bien, Cardoso! ¡Bien! ¡Vamos, Marito, dale! ¡Dale, Cardoso, dale! ¡Sí! ¡Vamos, Mario, dale! ¡Ya, Cardoso! ¡Uy, se le cayó! ¡Se le cayó! ¡Se le cayó la pelota, Mario! ¡Rafael de Oliveira! ¡Cardoso! ¡Dunas y Beto! ¡Punto para los guerreros! ¡1-0! ¡Se va! ¡Karen frente a Paloma! ¡Vamos! ¡Hoy, Oti, Pato, Pancho! ¡Se verán las caras en la final masculina! ¡Circuito Ninja! ¡Vamos, Karen, vamos! ¡Paloma y Karen! ¡3, 2, 1, más! ¡Dale, Paloma, dale! ¡Vamos, Karen! ¡Vamos! ¡1-0 el marcador de este carácter no perdieron! ¡Vamos, Paloma Fiusa! ¡Dale, vamos, Karen, vamos! ¡Los dos iguales! ¡Dale, vamos, Karen, vamos! ¡Apúrate, Paloma! ¡Ven, Karen, sí, también! ¡Vamos, Karen! ¡Ven, Karen! ¡Ven, Karen, vamos! ¡Viene, Karen, para cerrar! ¡Paloma, por Dios! ¡Karen! ¡Ven, Karen, vamos! ¡Dejó! ¡La sabrosura! ¡1-1! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Paloma, concentrada! ¡Van, Zayt! ¡Frente y Lino! ¡Zayt y Lino, exactamente! ¡Vamos, Tiburón! ¡Vamos, vamos! ¡Por ese pasado basquetbolista que tienes en la sangre! ¡Vamos con todo, Tiburón! ¡Zayt y Lino frente a frente! ¡Tres, dos, dos, uno más! ¡Dale, Tiburón! ¡Dale, sí! ¡Uh! ¡Arranca el Tiburón con ventaja! ¡Dale, Tiburón! ¡Corre el Tiburón! ¡Ya sacaste ventaja, Tiburón! ¡Apúrate! ¡Zayt quiere cortar ventaja! ¡El Tiburón mete grande! ¡Sí, Tiburón! ¡Ya, para el Tiburón! ¡Hace esto! ¡Ya, prueba, prueba, prueba! ¡Prueba! 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 ¡Chino, el Tiburón! ¡Acereto! ¡Dos a uno! ¡Se enfrentan Macarena y Duselia! ¡El pulpo a Cereto, por Dios santo! ¡Hoy Macarena, Cárez y Alejandra! ¡Llevarán las caras en la final! ¡Semenina a Circuito Ninja! ¡Bien, bien jugado, bien jugado, Tiburón! ¡Espectacular! ¡Duselia y Macarena frente a frente! ¡Vamos, Duselia! ¡Dos, uno más! ¡Vamos, Duselia! ¡Vamos con todo, Duselia! ¡Así, así, así! ¡Sal, Macarena! ¡Vamos sin respirar! ¡Vamos, Macarena, como te digas! ¡Vamos, Macarena, vamos! ¡Vamos, Macarena, vamos! ¡Como te dije, dale, con todo! ¡Dale, Duselia! ¡Dale, la única! ¡Vamos, Macarena! ¡Dale, Duselia! ¡Ah, con vos, que la mía! ¡Hizo la mía! ¡Duselia, la fabulosa! ¡Echevarría! ¡La mujer! ¡La mujer que siempre quiso ser guerrero! ¡Las se llaman, Duselia! ¡Echevarría! ¡Echevarría! ¡Un segundo, un segundo! Sí, a ver, un segundo. Queda claro que en las postas está bien tocar la campana, pero recordemos que en el cierre, obviamente, de cada competencia tiene que tocar claramente la campana y al parecer Duselia no lo habría hecho. A ver, a ver, era correcto. Sí, reclamo en todo caso esto. Sí, señor. Igual no terminó Macarena. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Se cierra la mano? Sí, quiero pedir el sonido también para que lo escuchen bien. Nunca cierro la... La capitanía le está creando mal. A ver, a ver, a ver. Nunca cierro la mano, ¿ah? Nunca cierro la mano, ¿ah? Claro que sí. Claro que sí, cierro los dedos. No. Ay, ya, pero ¿por qué le buscan la nada para quejarse y llorar? No es cierto por qué se victimizan tanto, en verdad. Perdón, este, Duselia, yo no me estoy refiriendo a ti, ni mucho menos si es un comentario de los compañeros de acá. A ver, a ver. Yo contigo no voy a conversar jamás, ni voy a hablar tampoco. Ajá. ¿Cuál es el dictamen? Mati, Duselia, como defensa, está diciendo que sonó. Yo sí palmoteo la campana con la mano abierta, el sonido no es referencia. Estoy de acuerdo contigo, Pancho, el sonido no importa. Y ahí en las imágenes... Agárrala. En las imágenes ve claramente que no cierra la mano, por eso se le escapa la cuerda. Mira, de esta vez, para ustedes no se victimizaren, yo voy a dejar a criterio de las imágenes, que muestra dónde el pulgar de él, de lo gordo, cierra en la cuerda. Dejo a criterio de las imágenes para que ustedes no hablen que estamos... ¿Puedo mover una en cámara lenta, por favor? Mati. Se le escapa claramente la campana. Y no lo pongas en cámara lenta, porque en cámara lenta no se ve igual que cuando se pone rápida la imagen. Mira, ponla nuevamente rápida la imagen. No en cámara lenta. Mira. ¿Dónde toca? ¿Dónde toca? Y aún así, Mati, tengo una duda. ¿La campana se toca solo cerrando el pulgar? ¿O hay que agarrar la cuerda como corresponde? Escucha, escucha... Es una pregunta que tengo, por favor, hermano. ¿Sabes qué? Por el bien del programa, punto para nadie. Para mí, punto para nadie. Porque después, porque no quiero que después digan... Pero igual... Claro, yo quiero repetirlo, porque no entiendo. Vamos a repetir el punto. Tienes que llorar. Vamos a repetir el punto. Se repite, se repite. ¡Ducelia frente a Macarena! ¡Vamos, dos, uno, más! ¡Dale! ¡Dale, vale, Ducelia! ¡Dale! ¡Vamos, Ducelia! ¡Más rápido! ¡Y Macarena! ¡Vamos, Ducelia! ¡Dale, marca! ¡Vamos! 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 ¡Increíble! ¡Vamos, Ducelia! ¡Ducelia con todo! ¡Lanza a Ducelia! ¡Sí, Ducelia, la última! ¡Ducelia, vamos! ¡Dale, Macarena, vamos! ¡Ducelia, Ducelia, Macarena! ¡Aquí está en lanzamiento! ¡Corre! ¡Ducelia, la fabulosa Echevarria! ¡La mujer que siempre quiso ser guerrera! ¡Lo vuelvo a decir, señor! ¡Echevarria! ¡Emilio frente a Austin! ¡Tres a una, más redonda, están ganando los guerreros! ¡Vamos! Este sábado, 16 horas, 3 de la tarde. Tienes una cita junto a Contestad y Nuestros Guerreros en la ciudad de Quinta y Gol Plaza. ¡Tres, dos, uno, va! ¡Dale! ¡Buena! ¡Avanza, Emilio! ¡Dale! ¡Vamos, Emilio! ¡Tercera pelota dentro! ¡Dale, Emilio! ¡Dale, Emilio! ¡Dale, Emilio! ¡Vamos, Emilio! ¡Emilio, Jaime! ¿Qué pasó con Austin? Se quedó Austin. ¡Sí, Emilio! ¡Una! Va a cerrar, Emilio. Último balón. ¡Dale! ¡Emilio, Jaime, lanza! ¡Dentro! ¡Sí! ¡Emilio, Jaime! ¡Cuatro, uno! ¡Te confieso que me da igual si te vas con otro! ¡Ibana frente a Rosangela! ¡Muy bien! ¡En el equipo! ¡Solo lleva un empaque de cualquier producto cótex y participa en un reto con Angie y Mario y Ibarri! ¡Te esperamos! ¡Espectacular, ¿eh? ¡Rosangel Espinosa! ¡Vamos, Rose! ¡Tu cara todo el tiempo! ¡All the time! ¡Frenta, Ivana y Turbe! ¡Tres, dos, uno! ¡Va! ¡Vamos, Ivana! ¡Vamos! ¡Vamos, Rose! ¡Dale, Ivana! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Rosangel Espinosa! ¡Dale, Ibanita! ¡Vamos, Ivana! ¡Vamos, Ivana! ¡Para tu cara, Rose! ¡Dale, Ivana! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Ivana!. ¡Increíble! ¡Qué bárbara la bárbia! ¡Qué bárbara! ¡5 a 1, el marcador entonces! ¡Humbo frente Ignesio! ¡Perdón! Vamos a usar el cubo. ¡Ah, ya estoy! ¿Por cuántos puntos y quién? No lo tengo en físico, pero vamos a arriesgar por todo Vamos por 30 puntos con Jota 30 puntos va Jota Y lo enfrenta a Emilio Jaime Va Emilio Jaime entonces Vamos Emilio, con todo Son 30 puntos chicos, ya vamos Vamos Jota, vamos 3, 2, 1, va Dale, vamos 30 puntos Emilio Jaime se le cayó la pelota Jota está desconcentrado Apúrate Emilio Emilio, Emilio por la cuarta pelota ¡Dale Emilio! Emilio corre, Jota, se apura Emilio, tranquilo Emilio ya empezó a proteger 30 puntos, no No, 30 puntos, en serio Jaime 30 puntos va para Juan Guerrero 30 puntos les acabo de quitar 105 a 10 Wow Estamos martes Está un poco desinflada parece la pelota Sí Agua No, no se ha quejado Mario No creo que se esté quejando de la pelota Mira, yo voy a decir una cosa Que la producción se junte con el equipo El juego pasado, ese mismo juego Mario insistió en los 30 puntos con Jota Jota perdió por su Por su, por sí mismo Y ahora vuelve a insistir en Jota para los 30 puntos y vuelve a perder Bueno, bueno, pero al menos se arriesgaron ¿Y cuál es tu problema, Cardoso? No entiendo No te preocupes, Mario, no te preocupes Está bien Ya jugaron Hermano, ocúpate de tus cosas, ocúpate de tu equipo Angie frente a Alejandra ¡Vamos! 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 ¡Vamos con todo, Negra! ¡Vamos, Negra! Recuerda el mensaje, recuerda el mensaje, Negra Recuerda el mensaje ¡Vamos, Negra! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Negra! ¡Vamos, Negra! ¡Vamos, Negra! ¡Vamos, Negra! ¡Vamos, Negra! ¡Vamos, Negra! ¡Vamos! ¡Vamos, Negra! ¡Vamos! 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 La reina de las definiciones Arizana 6 a 1 6 a 1 Te pasaste revolución Hugo frente a Ignacio Ahí va Hugo frente a Ignacio Que le pide carácter a Piero, tremendo Muy bien, Hugo frente a Ignacio Increíble Listo Hugo, listo Ignacio 3, 2, 1 Vamos con todo Dale Hugo, dale Hugo avanza Ignacio Increíble la velocidad Increíble la velocidad de Hugo Por Dios Ignacio y Hugo Hugo e Ignacio Dale, dale, dale Ignacio Balador Vamos 6 a 2 Me sacó fuerzas del caparazón al final ¿Está bien? Luciana frente a Tefa Luciana y Tefa Vamos Lu, con todo Luciana, vamos Que no se nos acerquen Luciana y Tefa listas 3, 2, 1 3, 2, 1 Va Arrancaron Luciana, adelante Tefa, losa de inmediato Le pisa los telones Luciana, espectacular Va Luciana, avante Más rápido Luciana, avanza Luciana, Luciana Luciana, cierra Luciana, adelante Tefa, quiere recuperar el espacio Le sol Luciana Luciana Futter 7 a 2 Se enfrenta Patricio y Pancho Hoy, Oti, Patricio y Pancho Se verán las caras en la final masculina del Circuito Ninja ¿Seguimos todavía? ¿Quién va? Patricio y Pancho Vamos, vamos, vamos Contra el clásico del Pacífico 3, 2, 1 Vamos Dale, dale Dale Pancho, vamos ¡Uy, Pancho, Pancho, Pancho se cayó! Y ahora Patricio va a sacar provecho Patricio paró y está adelante Pelota número 4